Muy, muy húmedo. Muchísimo zancudo. ¡Álale! Me quemó. Aquí ya sé. Se juntaron. ¡Álale! Se logró. Órale. ¿Qué nos quiere enseñar, David? ¡Oh, mira nada más! ¿Qué es eso? ¿Para ti qué es eso? ¿Qué es eso, Oscar? Una pirámide enterrada. Ok, bandita. Muy buenos días. El día de hoy regresamos a Guanajuato. Venimos con mi compa Jonathan. Ahí les voy a poner sus redes sociales. Y el David que allá viene por atrás. Vamos de regreso a esa cueva que habíamos visto. En la que les mostramos el pozo de alrededor de 15 metros que no pudimos entrar. Ahora sí venimos preparados. Vamos a descender ahí, explorar. Y por la parte de a mero arriba del cerro. Había otro pozo que también había que descender. Ese es un poquito más largo. Yo creo que unos 20, 25 metros. Pero pues ahora sí traemos las cuerdas para rapelear. Entonces, vamos a entrar porque ustedes lo pidieron. Porque nos dijeron que regresáramos con el equipo y volviéramos a bajar. Y eso es a lo que vamos. Vamos a seguirle muchachos y más adelante nos vemos. Pues bien, miren muchachos. David y Jonathan agarraron rumbo hacia donde está lo que ya habíamos descubierto, lo que ya habíamos encontrado. Yo me vine para otro cerro. En este cerro estaban pegados los dos. En este cerro lo que estoy viendo es mucho acumulamiento de rocas en formas circulares. Como tipo huachimontones. Como que si fuera alguna tumba. Porque casa se me hace muy pequeño como para que hubiera sido casa. Pero estoy viendo que en esta zona, miren, las piedras están acomodadas alrededor. Y ya empezaron a escarbar también. Entonces también ya están buscando algo. Lo que sí es que también vi ahorita un pedacito de Tepalcate. Y ahí está otro pozo más grande, miren. Lo acabo de ver. Ah, mira, un pedazo de Tepalcate. Lo que nos indica que estos dos cerros fueron utilizados por las mismas personas. Miren nomás. Y este se me figura más como tipo el cementerio, podría decir. Miren. Si ven, están círculos de piedra. Y donde hicieron los círculos de piedra es donde están las excavaciones. Entonces acá o pudo haber sido el panteón o pudo haber sido donde vivían porque está muy limpio. Sí, se ven todos estos árboles. Pero no son árboles de esa época. Son árboles nuevos, pero se ve muy plana la superficie. Muy limpio. Como que si pudieron haber habitado en esta zona. Y miren, aquí están las excavaciones. Entonces, quiero creer que esta zona en la que me encuentro es parte de la misma zona a la que fuimos. Que esa donde vamos a ir ahorita era la intención del día de hoy. Otro agujero. Porque vamos a ir a descender esos pozos que les grabamos en un video pasado. Que, pues, lástima que no traíamos el equipo suficiente para descender en ese día. Si no lo hayamos hecho. Pero miren. Yo no sé si se alcanza a ver por la luz que está pegando. Pero aquí hay otro pozo. Estos están excavando, están buscando, pues, algo. Vestigios sí hay. Eso sí les puedo asegurar. Porque, como les digo, ya estoy viendo Tepacates. Y está casi pegado al otro cerrito en el que andábamos. Aquí hay otro acomodamiento de piedras. Miren, en forma cuadrada. O esta sí pudo haber sido una casa. En definitiva, esta sí pudo haber sido una casa de los prehispánicos que habitaron esta zona. De esta tribu. Y aquí, como pueden ver. Otro circulito de piedras. Otro pozo. Entonces, están rascando allá. Y le están rascando acá. En busca de algo. Quizás, pues, ya estén. Ya encontraron cuáles son las tumbas y las están saqueando. No lo sé. Pero, pues, así está la zona. Estoy seguro. Completamente seguro. 100%. Que esta zona también fue utilizada por la misma tribu. En la que andábamos en el otro video del que les estoy platicando. Ahorita voy a bajar de este cerro. Para ir con los muchachos. Para que descendamos esos pozos. Ver qué hay abajo y explorarlos. Y, pues, si nos da tiempo, les voy a decir que hay que regresarnos a esta zona. Porque esta zona también se ve muy interesante. No hay mucho que ver. Pero las piedras te están hablando de que. O aquí, así de fácil. O fue panteón. O fueron las casas. Pero completamente seguro que esta zona es parte de. Entonces. Vamos a bajar este cerrito. Vamos a subir al otro. Para ya adentrarnos a la cueva. Primero. Y poder hacer el descenso. Y al final del recorrido. Si. Si. Nos sobra el tiempo. Si nos alcanza. Nos regresamos a esta zona. Va. Vamos a darle, muchachos. Muy bien, muchachos. Llegó el momento. Esta es nuestra entrada. Como pueden ver. No es una entrada muy grande. Por lo que varios me dijeron. Eso es una mina. Eso es una mina. Eso no fue una mina, muchachos. Si hubiera sido una mina. Tuviera una puerta grande. Por donde pudieran sacar el material. No. Esta entradita escondida. Por donde apenas si cabe una persona. Vean. Aquí alcanzan a ver el tamaño. Entonces tenemos. La teoría. De que pudo haber sido. Alguna tumba prehispánica. Alguien me dijo que. Entre los comentarios. Que esto era una tumba masiva. Que enterraban. Que enterraban. A muchísimas personas. En este lugar. Como pueden ver. La entrada nos dice. Que no es una mina. Aquí pues volvemos a encontrar. Los huesitos. Del animalito. Que. Que estaba desde la última vez. Me parece que hay más huesos eh. No recuerdo haber visto tantos. Los huesos. Aquí estaba. La salida. Miren si. No hay demasiados huesos. Ahora. Aquí está la salida. Escondida. Como pueden ver. Esta hechiza. Y. Esto es lo que nos espera. Muchachos. Ya. Ya conocían. Esta parte. Esta entrada. Esto. Asimila. Una puerta. Esta. Pareciera. Como que si fuera una puerta. Aquí están los pocitos. Y. No. Pues nada que ver. Esto no es una mina. Muchachos. Ahora si traemos el equipo. Para poder repelear. Sin problemas. Y. Pues esos lugares. Estos lugares. Ya se los mostré. Esto ya no vamos a entrar. Vamos a irnos directo. A lo que venimos a. A. A hacer. Que fue. Que es arrapelear. En este lugar. Hasta acá ya se extienden los huesos. David ya va más adentro. Acá atrás de mi viene Jonathan. Y. Vamos a seguir muchachos. Voy a sacar también nuestra lámpara. Para que se va viendo mejor. Ese güey. Ese tiro también estaba. La vez pasada. La vez pasada. Disculpen pero. Esa son la avenida Echado. Estoy buscando. A ver si. Cosas nuevas. Que no hayamos visto. Que nos hayamos perdido. La última vez. Pero todos estos huesos. No estaban. No estaban. Tan regados. Hasta acá. No había tantos huesos. Ahora me parece que hay más. Aquí está el lugar donde les dije que parecía de ofrendas. Hay algunas tallas. Hay algunas tallas. Se me hace como que si está más. Reducido el espacio que la última vez. No creo que hayamos pasado por un lugar tan reducido. Y si mal no me equivoco. Es para este lado. Que hermoso. Ya había los murciélagos. Ya David los empezó a asustar. Y pues ya estamos por llegar. Algo que es el tiro. Es el que no pudimos bajar. Por falta de equipo. El cual hoy no debe de ser un problema. Porque traemos. Bastante. Bastante cuerda. Murciélaguito. Estoy viendo. ¿De dónde vamos a entrar? Yo creo que David ya llegó hasta el fondo. Ya debe haber dejado su mochila. Ya ahorita lo vi sin mochila y sin equipo. Ah. En efecto. Él ya vino y ya dejó. Sus cosas acá. Y. Pues ahí está. Para los que no lo habían visto. Se los presento muchachos. Miren nomás. Se nos hace más profundo ahora. Ahora que ya traemos el equipo. Pero pues hasta venimos muchachos. A entrar a este pequeño pozo de. Entre 15 y 17 metros más o menos. Porque fue lo que alcanzó a llegar la cuerda. Que mide 15. Pero no llegó hasta abajo. Entonces. Aquí es a donde vamos muchachos. Ahorita la seguimos. La otra. La otra es perdida. La otra es perdida. La otra es perdida. Es arriesgado. Esa es cuando llegues. Si. Pásamela padre. Pásamela. ¿Llegamos abajo? Si. Ya llegamos abajo viejones. Pues listo amigos. Ya logramos bajar. Tenemos la impresión de que esto se podría tratar de. Una inmensa tumba. Donde. Posiblemente ponían muchos cuerpos ofrendas. Es un lugar impresionante. Ahí se alcanzan a ver los. Todos los barrazos. No sé con qué. Equipos hacían todo esto. Pero. Ahí está y allá están los muchachos. Miren. Allá arriba. No nos alcanzamos a ver. Vamos a hacernos poquito para acá. Para que los vean amigos. Vean allá están arriba. Saluditos. Chingón. Pues se nos hizo bajar amigos. La otra vez no habíamos podido. Pero. El día de hoy si se logró esto. Chingón amigos. Chingoncísimo. Tenemos la impresión de que si se puede tratar de esto amigos. Aquí alrededor. Quizás. Estaba lleno de cuerpos. Ofrendas. Y acá abajo. Yo creo que vamos a bajar. Para ver de qué se trata amigos. Chingón. ¿Me bajas la cuerda para bajar ese tramo? Si. 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 No manches. Esta lámpara se enfría güey. Esta lámpara se enfría. Tiene radiador. Si. Si güey. Como le puse en la más alta. Se. Se. Se oye. Si está bien. Voy a bajar otro poco. Aguántame. ¿Eh? No. Yo te digo. muchachos que tiene. Ah. Ah. Chingón amigos. Wow. Con aquí pareciera. Como se hubieran tapado. Se ve. Si se fijan. Eh. Mucha piedra pues. Aquí en el lugar no hay. Este tipo de piedra La metieron como para tapar Lo que no me gusta Toda esta basura que hay Y no trajimos No trajimos bolsa amigos Pero tengo la impresión De que posiblemente Allí hayan Tapado alguna cavidad amigos Está interesante amigos Todo esto Y pues desde allá Venimos bajando amigos Vean son Más de 15 metros Para llegar a este lugar Chingo Oscar Voy a amarrar tu cámara Para que la subas Y me grabes Voy a amarrar ¿Lo grabas? ¿Es todo lo que la puedo tirar? Sí Déjame tú ¿Por cuál es la que está entrada? No ¿Esta? Sí Para irme allá a la puerta de arriba Espérame Ya me subí otro tanto Ya la podemos recorrer más Ya A ver No Sí Ah no La otra Yo quiero la otra ¿La otra? ¿La otra? O sea la va? No pues estás Ahí está Espérame ¿Está hasta un lado la otra? Eh Espérame Es que la voy a amarrar en el segundo No pues estás Ya güey Ahora sí, date ¿Ya vienes? ¿Ya vienes? ¿En cuánto vienes? ¿En cuánto vienes? ¿Sí vienes subiendo? Apenas ahorita Va a empezar a subir Ok Ya lo mantengo así ¿La bandera o la bandera o la bandera? ¿Sí? ¿Y esa banda va? Sí Me van a tener que quedar con la otra ¿Y cuál estás? En la que no está la roja ¿Estás colgado? No ¿Para qué? ¿No estás conectado? Sí ¿Sí? Ah, ok Ya, ya, entendí Espérame Pájame un poquito Ahí Espérame Sí Ahora sí, jalaré 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 Este volán Jalaré 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 Echame una mano, no, no, pero tosta la cámara, ahí déjame la cámara, jala, se logro, estabas más livianito tu, eh, no, que chigados, si, como no, o estoy más fuerte, jajaja, ¿verdad? Estuvo bueno, amigos, eso fue lo que se ve acá, es que es madera buena, es lo que nos apoyó, estuvo bueno, amigos, ¿quieres bajar? Quiero ayudar, ¿te quieres aguantar? Sí, aquí te apoyamos, sí, yo te digo, sí, dale más cuerda, algo que a mí me afectó ahorita, me mandábamos chocando, estamos javando, ¿sí? Sí, ahí sí, yo creo, yo creo que sí, tienes nervios, no, del principio, tú agárrate como que si fueras a bajarte, por esta nada más, brinca tu mano a lo rojo, eso, eso rojo que se quede aquí, ya se quedó, ya se quedó, ya se quedó, ¿ya sentís que ya está atorada? Ay, cabrón. ¿Ya está atorada? Sí, eso está. Eso, exactamente. Sí, como dices, o sea, sí, irle teniendo la confianza, pero ya, órale, así, primero no está nada mal, ¿a qué hago? Sí, miedo, suavecito, suavecito. Él dirá cargando lenguaje, ¿eh? Sí, sí. No, qué chulado el equipo, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Con eso te metes a donde quieras. Sí, está profundo, ¿eh? Sí, está profundo. Si te quieres soltar, ya nomás te desenganchas. ¿Y allá más o qué tal? ¿Cómo se te dice que viste? Eh, nada más están las cavidades, pero son cortitas, no tan profundas. ¿Quieres bajar para darte más cuerda? Como si la hubieran sellado. Sí, ándale. ¿Quieres bajar para darte más cuerda? Ah, si te viste que viste, no voy a bajar. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Puedo dar más cuerda o...? Sí, sí, yo también tu cuerda. Aguántamelo, un poquito. Un poquito. Para mí, ¿no? Un poquito. Ok. Y pues, fueran... Ni como. Cinco horas. Ni como regresarnos. Ni como regresarnos, amigos. Serán como cinco horas. Y para saber dónde se me olvidó. Todo acá. Muchachos, llevamos de salida. Sí, pues. Vamos ahora a la cima de este cerro. Gracias. Y vamos a ver qué más descubrimos. Y... Y... Y vamos a bajar ese otro puso que estaba allá arriba. Y vamos a ver qué más descubrimos. Porque, como les dije en el video pasado, estoy seguro que esto fue una pirámide. Y... Vamos a darle una buena explorada a ese cerro. Claro que sí. Ahorita nos vamos allá afuera, muchachos. Listo, muchachos. Ya nos encontramos en la parte exterior. Este es el lugar. Miren nomás. Esas megapiedras que se encuentran ahí. Esconden el lugar. Como les digo. Pasa uno. Ni cuenta te das de que adentro está eso. No fue una mina. Sí fue una mina. Todo esto estuviera... Todo esto estuviera abierto. Para tener una... Una salida de material accesible. Y no estar batallando. Así está el camino. Vamos a subir el cerro ahora. Hasta la cima. Para poder llegar a la... A la otra cavidad que habíamos visto. Al otro pozo. Y darle una explorada ahí. Porque, como les digo. Esto fue... Una pirámide, muchachos. Entonces vamos a subir. Y ahorita seguimos allá arriba. Ya estamos en la parte alta. Lo primero que vemos aquí es un tabique. Como pueden ver. Es un ladrillo perfecto de marmo. Y... Como pueden observar. Aquí ya hay un pozo. Y gente ha estado viniendo a escarbar. Esto era un cántaro. Y lo sacaron. No sé si se... Encontraron algo o no. Pero ese cántaro estaba completito. Y quiero imaginar. Que de aquí salió. No estábamos cerrados. Cuando dijimos que esto era una pirámide, muchachos. En efecto lo es. Miren nomás. Un pedazo de cántaro. A esta altura. Vean. Estamos hablando de casi... 40 centímetros. 40 centímetros abajo. Y hay pedazos de cántaro. Ahí está. Esto es lo que hay aquí. Vamos a seguirle. A ver que más encontramos. Porque este no recuerdo haberlo visto. Y... Esta pieza de aquí. No la había visto tampoco. Entonces esta pieza es nueva. De que la acaban de... De desenterrar de la zona. Y... Hay bastante, bastante de paricate. Ahorita vamos a investigar un poquito más esta área. A ver. Esta piedra de acá se me hizo curiosa. Esta de aquí como que se estuviera moldeada en forma de cuadro. Para llegar a un camino. Esta es la entrada a donde vamos a bajar también. Pero queremos darle una explorada primero. Antes de descender. Así este lugar. Que parece como que se fue a la entrada a una pirámide. Es una chulada de lugares. De que nada me parece que no hemos... No hemos recorrido nosotros. Vamos a darle un poquito para acá. A ver que... Que nos encontramos. Pedacera de paricate. Pues sí. Siga habiendo en esta zona. Entonces toda esta cima. Toda esta cima. Para mí fue una pirámide. Aquí está otro pozo. Miren. Siguen escarbando. No sé si hayan secado algo o no. Y ya sé cuánto. Pero aquí están. Aquí están las pruebas. De que lo siguen haciendo. Y pues yo creo que toda la zona vamos a encontrarnos pozos. Pero se ven viejos. Pues no se ven tan... Tan nuevos. Como que si andan ahorita. Ahí. Aquí también. Pero la agua pues ya hizo lo suyo. Ya lo volvió a... A medio rellenar. Y conforme vaya pasando el tiempo. Pues va a ir rellenándole más. Más pedaceras de paricate. Aquí hay una con pintura. Y aquí lo que se me hace raro muchachos. Es que no... Sí hemos visto pedacitos de oxidiana. Más no nos hemos encontrado ni una sola flecha. Ni una sola. Pero a ver. Ahorita que le demos una buena buscada a la área. A ver si encontramos alguna. Y ya pues se las muestro. Déjenle sigo muchachos. Pues miren muchachos. Esto es lo que grabamos la vez pasada. Que pudo haber parecido... Ay ya cayó. Ya se está inundando. Ya cayó una buena lluvia por aquí. Aquí están los escalones. Y corre hacia abajo. No sé si tiene un dado también. Lo más probable es que sí. Pero ahorita... Ahorita vemos a ver qué se puede hacer aquí. Vamos a seguirle... Explorando esta zona un rato. A ver si... Como les digo. A ver si encontramos flechitas. Porque se me hace raro de que... A pesar de todo lo que estamos encontrando. Ni una sola flechita ha salido en esta zona. Vamos a explorar un rato. Y ahorita le seguimos. Voy con cuidado porque está demasiado húmedo. Muy, muy húmedo. Muchísimo zancudo. Ok. Ahí está el lugar. Andamos ya en otra zona del mismo cerro. En donde las mismas piedras te hablan... De que pudo haber habido una construcción. Y fue derrumbada. Mucha piedra cuadrada. Ahí se ve que por ahí seguía. Pero las tumbaron. Mucha piedra, como les digo, cuadrada. Con forma. De lo que pudo haber sido una pirámide. Ya ven. Ven a ver lo que hay aquí. A ver. Vamos a ver. ¿Qué nos quiere enseñar, David? ¿Y eso más allá? Oh, mira nomás. ¿Qué es eso? ¿Puede qué es eso? ¿Qué es eso, Oscar? Es una pirámide enterrada. Es una pirámide enterrada. ¿Teníamos razón, David? Sí. Esto es una pirámide enterrada. No manches. Asómate. Quiero que te asóme si seca. Aquí está. Esta acumulación de rocas está acomodada perfectamente. Estamos en la pura parte alta. De lo que fue la pirámide. Vamos a meternos. A ver. ¿Qué te pasó? Me encaje a guates. ¿Aguates? Sí. Vamos a ver qué hay aquí. Miren, muchachos. La acumulación de rocas. No cabe duda que... Que sí es una pirámide. Esto a lo mejor pudo haber sido un tiro. Y ya está aterrado. Pero ahí están ustedes viendo las paredes. Miren una más. Chulada. Vamos a salir un ratito. A descansar y a explorar un poquito el área. A ver qué vemos, muchachos. Pero miren. La pared sigue. Nomás que ya está aterrado todo. A ver qué se alcanza a ver. Miren, muchachos. Estamos en la parte de la cima de lo que fue la entrada de esa pirámide. Ahí estaba. Nomás que ellos mismos la taparon por alguna razón. Aventaron piedras. Aquí está la pared que dividía y acá subía. Estábamos en lo correcto. No le estábamos cerrando. Sabíamos que esto era una pirámide. Muchachos, pues... Nuestra intuición no fue tan mala. Lo mismo. Vuelvo a lo mismo. Se me hace raro que no hemos encontrado flechitas ni nada por el estilo. Más que muchísimo te palcate. Ahí se ven las piedras trabajadas. Ahí están. Muy, muy antiguas. El musgo te lo dice todo. Vamos. Déjame subir para ver exactamente en qué zona estamos. Esta es la parte más alta de la pirámide. Esta en la que me encuentro. Y como pueden ver, pues ya hicieron hoyos. Están tratando de llegar al centro de la pirámide. Y aquí están las pruebas. Pruebas por todos lados. Vamos a darle una explorada, muchachos. Y pues a ver si sale algo. Alguna herramienta o algo con lo que cazaran. Porque no veo de qué otra forma lo hicieran. Si no utilizaban flechas en esta zona. Pero pues. Ahorita. Ahorita a ver qué sale. Si sale algo, pues se los grabo, muchachos. Esta acumulación de rocas también se me hace. Misteriosa. No sé si lo rascaron y lo fueron sacando. O aquí mismo estaban. Ahí está un cuadro en piedras. Pero aquí va a haber mucho. El problema es que. Pues ustedes están viendo. Está todo aterrado. Excavaciones por todos lados. Y ya nos dejaron apreciarla como en realidad pudo haber sido en el pasado. Vamos a seguirle. Si encuentro alguna fechita. Se las muestro, muchachos. Decidimos. A empezar a buscar la entrada. De lo que pudo haber sido esta pirámide, muchachos. Y. Miren. Aquí corre. Una. Un muro. Y. Aquí ya están haciendo más hoyos. No hemos encontrado lo que nos puede decir que fuera la entrada. Más que aquel que estaba allá arriba. Que está tapado. Y esta de aquí. Que se me hace también muy sospechosa. Vamos a seguir buscando aquí alrededor. Pues miren, muchachos. Seguimos explorando el área. De ahí va por la zona alta. Y voy por la zona baja. Estamos buscando algún tipo de. Entrada. A lo mejor que ya está aterrado. Pero que se alcance a ver. Como. Como que si fueran paredes hechas. Aquí veo una cuevita que me llamó la atención. Formada con las mismas piedras. Y. Pues vamos a subir. Para revisarla. Si no, ahorita le vamos a ir por este lado. A ver que más se ve. Esto parece que solamente es un refugio de animalitos ya. Esto parece que solamente es un refugio de animalitos ya. No hay nada más allá adentro. A pesar de que siguen habiendo mucho tepalcate en la zona. A pesar de que sigue habiendo mucho tepalcate en la zona. Vamos a seguirle. Es que van y tan de dura. Pareciera ser que fuera una entrada. Seguimos rodeando el cerro muchachos. Es que quiero. Muy buen escondite. Pues no lo que esperaba. Y hasta el momento. Ya casi estamos por darle la vuelta al cerro. Y no hemos encontrado. Flechitas. Ni otra entrada a esa pirámide. Vamos a seguirle a ver que más sale muchachos. Pues bien muchachos. Salieron unas piezas bonitas. Por más que anduve buscando flechitas no hay. Esta es la más bonita. Tiene varios colores amarillos, rojos y negros. La voy a lavar en la casa. Y pues una como patita. Y esta otra piedrita también. Que es como cuarzo. Todo lo que salió. Pero pues la área está muy chida. Vamos a volver después. A ver. A ver que tal nos va a dar. Miren. Estos son los del David. Muy chidas sus piezas. Y muchachos. Pues hasta aquí dejamos esta aventura. Por más que le buscamos. No encontramos otra entrada a esa pirámide. Pero pues estamos seguros de que lo es. Muy chido lugar la verdad. Nos despedimos de mi compa David. Saludos amigos. ¿Redes sociales David? Entre paserros por el torre de esa. Y mi compa Jonathan. Jonathan González ahí en YouTube. Perfecto. 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 Nos estamos viendo bandita. Peace. Perfecto.